hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender esta hermosa puntada miren ustedes es muy vistosa estos adornitos que le dan la apariencia se acuerdan del punto canasta muy parecido me parece muy bonita espero que les agrade aquí se las estoy presentando en un color liso si esa dos agujas y lo vamos a nosotros a realizar ahora en un color matizado como pueden ver aquí yo he montado 24 puntos si este de acá el que les estoy presentando es una lana gruesa que he tejido con agujas del número 4 ahora estoy utilizando igual una aguja igual una lana gruesa pero he bajado el número de aguja ahora lo voy a hacer en el número 3 para que veamos la combinación sale y qué es lo primero que vamos a hacer montamos nuestros puntos múltiplo de 2 ok múltiplo de 2 lo vamos a hacer y ahora acomodamos perfecto muy bien recuerden su muestra háganla de 40 puntos siempre hacerla de 40 puntos y 20 centímetros de largo para que nuestra muestra la podamos tener dentro de nuestra carpeta de puntos y la podamos usar ya posteriormente en una este en alguna de nuestras de nuestras prendas o de nuestros proyectos sí y pues bueno nuestra primera vuelta va a ser toda de revés ok permítame un momento muy bien perfecto ahí nos vamos hacemos toda la vuelta de revés y ahorita nos vemos que sale ahí vamos miren aquí vamos tejiendo todo me hice bolas con los hilos la hebra metiche vengo terminando mi vuelta que estoy dando en punto se me engancha a la aguja con el tejido este muy bien mi último punto yo como batallo con estas primeras vueltas ok último punto de derecho sale vamos a ver qué tal nos queda con el matizado fíjense bien siguiente vuelta o la vuelta número 2 vamos a deslizar el punto orillo y ahora la hebra queda al frente deslizamos 2 y así nos vamos toda la vuelta la hebra pasa enfrente deslizamos 2 la hebra pasa atrás deslizamos 2 la hebra pasa al frente deslizamos 2 la hebra pasa atrás deslizamos 2 cada vez que deslizamos 2 ayúdense la hebra pasa con los dedos a ir estirando para que no se nos vaya apretando el tejido la hebra para enfrente deslizamos 2 la hebra para atrás deslizamos 2 la hebra para enfrente deslizamos 2 la hebra para enfrente deslizamos 2 y el último punto lo tejo de derecho sale aquí está de derecho muy bien vamos con la vuelta número 3 aquí en este tejido todas las vueltas de revés todas van de revés todas no y así nos vamos toda la vuelta toda la vuelta nos vamos de revés como batalla uno cuando la lana es de estas que tiene sueltan mucho pelito y se enredan y uno siente como se van jalando las cebritas pero pues es la que nos tocó y quise usar este esta lana matizada para hacer un experimento y ver cómo nos queda la puntada es muy propia para bufandas para gorros está sensacional para practicar sobre todo sobre todo sobre todo los los que están principiando principiando iniciando hay de veras sí y entonces así toda la vuelta nos vamos de revés toda la vuelta de revés sale ok una vez que hemos llegado al otro lado pasamos todos los puntos todos de revés sale salvo el último punto que es orillo y yo lo tejo de derecho perfecto pasamos a la siguiente vuelta que es la vuelta número 4 y con esto concluimos la primera parte del motivo sí entonces vemos dónde está la hebra que deslizamos en la vuelta anterior la deslizamos por enfrente o la deslizamos por atrás la deslizamos por enfrente entonces deslizamos dos nuevamente volvemos a pasar la hebra atrás deslizamos dos la pasamos enfrente deslizamos dos la pasamos atrás deslizamos dos y así vamos a ir haciendo nuestra puntada durante toda la vuelta nada complicada muy sencilla si tú tienes por ahí a una alguna sobrina alguna nieta algún sobrino algún nieto que estén empezando a tejer esta puntada es muy buena para practicar porque sólo hacemos un punto que son puros reveses sí y lo demás es practicar deslizar el punto orillo hebra enfrente hebra atrás y el último punto de derecho perfecto siguiente vuelta si iniciamos la vuelta número 5 todas las vueltas impares si las vamos a tejer de revés puro revés y así nos vamos revés revés toda la vuelta como les había platicado esta puntada por ser sencilla nos va a ayudar a darle mucha vista a nuestras prendas si imagínense esto quedaría bien en un chaliquito en una cobijita se vería preciosa yo creo que les encantaría y y pues muy padre no vean nada más estamos haciendo puros reveses sí porque en el lado del derecho pues es nada más deslizar y pasar la hebra de un lado al otro hacia enfrente hacia atrás y no la pasamos muy muy padre no hay que ir contando nada más hay que ver que que quede que quede parejita para que no se nos vaya a deshacer el dibujo que estamos haciendo pero pues bien simula una escala queda muy bien o un cuadriculado del punto canasta como les decía al principio y pues bueno una vez terminada nuestra y nuestra corrida nuestra fila nuestra vuelta el último punto es de derecho perfecto pues bueno vamos con la siguiente vuelta que es la vuelta número 6 aquí nosotros vamos a invertir ahora para lograr hacer este cuadradito vean ustedes si en lugar de dejar la hebra en frente ahora la voy a pasar atrás y deslizó dos la paso al frente deslizó dos la paso atrás deslizó dos la paso al frente deslizó dos la paso hacia atrás deslizó dos la paso al frente deslizó dos y como pueden ver vamos ayudándonos para que quede bonita recuerden que se tiene que ir estirando yo como me ayudo con los otros dedos a irla a irla jalando no se nota mucho pero recuerden que siempre que deslizamos deslizamos si damos un jaloncito de este lado para que se estire sí y no nos quede apretado llegamos al final del de la vuelta y nuestro último punto de derecho para anclar nuestra hebra ok vamos a la vuelta número 7 en la vuelta número 7 nuevamente todo es puro revés hasta el final de la vuelta me estoy quedando sin estambre vamos a jalar un poquito más de estambre permítanme tantito ok perfecto ya tenemos un poquito más de estambre ya saben todas las vueltas nones son de derecho una cobijita se va a ver sensacional miren súper sencilla un chaliquito sí una pashmina inclusive un este un ponchito para un peque para una nena se verían muy muy bonitos y jueguen ustedes con colores lisos y con materiales matizados también para que vean cómo va quedando el dibujo ahorita vamos a hacer este experimento ya más nos falta una vuelta para terminar el motivo son ocho vueltas que tenemos que realizar para hacer el motivo ya lo demás es pura repetición y vamos a la vuelta número 8 que vendría siendo la última si hay miren qué bonito se ve bueno aquí al principio y entonces no es más que pues repetir lo que hicimos en la vuelta número 6 si punto orillo ese no lo tejemos pasamos la hebra para atrás porque son dos vueltas con la hebra en frente dos vueltas con la hebra atrás y después los intercalamos para que pues se siga viendo como este como hasta ahorita la combinación de los colores esta que tengo aquí a mí me gusta mucho es muy otoñal este esta lana todos estos colores que estoy usando en este momento si y esta es la vuelta número 8 desde el principio son punto orillo pasamos la hebra atrás deslizamos dos puntos pasamos la hebra al frente deslizamos dos puntos y así llevamos el ritmo hasta el final de la vuelta y llegando a la última nuestro punto orillo es de derecho miren ustedes voy a tejerles un poco más de esta muestra esto es todo el motivo que usaremos miren qué bonito se ve voy a tejer para para que vean cómo se ve y hagamos la comparación de de los dos puntos sale ahorita nos vemos miren aquí ya le avance para que vean el trabajo en un estambre o una lana matizada si aquí tenemos el trabajo como lo habíamos hecho en color liso es es muy bonita la trama de la del punto muy bonito el dibujo y miren aquí vemos el comportamiento del de este del estambre o de la lana matizada vean cómo va en diagonal si este tejido fuera mucho más ancho podríamos inclusive ver que hay algunos matizados que forman rombos en este caso pues son diagonales se ve muy bonita este yo les recomiendo que lo hagan en un matizado vean ustedes por eso quise hacer la muestra con este espero que les haya gustado el vídeo si es así dale like y aunque no te haya gustado dale like también porque todos nos ayudan ay perdón esta garganta sí síganos en nuestras redes sociales somos tejiendo sueños el del gorrito de colores te nos puedes encontrar en facebook nos puedes encontrar en tiktok nos puedes encontrar en instagram y pues nada nos vemos en el próximo chao por aquí te dejo un par de vídeos y el link para que llegues directamente al canal y te suscribas actives la campanita de notificaciones para que te llegue el aviso en nosotros hayamos subido un trabajo un nuevo vídeo y puedas disfrutarlo así es como quedó nuestra muestra por enfrente y así se ve por atrás sale chao